Grupo Cero Televisión Primero, buenas tardes, bienvenidos a todos a la Escuela de Psicoanálisis Mico Cero, dirigida por el Dr. Miguel de los Cárdenas. Y hoy estamos en una conferencia que lleva por título ¿Por qué olvidamos los sueños? Y estas conferencias están enmarcadas en el seminario Sigmund Freud de los Viernes, que es un seminario que lleva... Ah, perdón, me dicen que es más alto. No, 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 no. Problemas técnicos. Uy, si me he dado... Bueno, pues como iba diciendo, el seminario lleva más de 20 años dictándose y es un seminario donde se estudia la obra de Freud. A ver, las obras completas de Freud, que es el que funda el psicoanálisis, por decirlo de alguna manera. Y en estos, una vez al mes, el seminario tiene lugar en este horario, los viernes a las 7, y una vez al mes, pues lo abrimos al público y trabajamos los temas del seminario. Y ahora estamos con la interpretación de los sueños. Y hoy vamos a hablar, decía, de por qué olvidamos los sueños. Es algo que a veces nos sorprende, porque claro, el grado de olvido de los sueños en muchas ocasiones es mucho mayor que cualquier otra cosa que nos sucede, ¿no? Y eso nos sorprende, ¿no? Hay veces que nos levantamos, nos despertamos, recordamos perfectamente el sueño completo, miles de detalles. Y al cabo del tiempo, incluso en minutos, lo hemos olvidado y somos incapaces de decir que hemos soñado. Otras veces nos acordamos de un pequeño fragmento o no nos acordamos de nada, o sea que es muy variable. Entonces, es sorprendente que nos olvidemos tan rápidamente y prácticamente siempre. Hay sueños que recordamos de manera permanente, pero eso es la excepción, por decirlo de alguna manera. Pero para saber o para poder acercarnos a por qué olvidamos los sueños, tendríamos que ver primero qué son los sueños, ¿no? O cómo se forman los sueños. Porque si no, tampoco podríamos ir mucho más allá. Y eso es, digamos, lo que trabaja Freud en la interpretación de los sueños. Que es el texto que funda la teoría psicoanalítica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el texto donde Freud va a plantear el concepto de inconsciente. Que es, digamos, el concepto central de toda la teoría psicoanalítica. Y él escribe la interpretación de los sueños, no tanto porque le interesan los sueños, que pueden ser muy interesantes también, sino sobre todo porque le interesa, digamos que, el aparato donde se forman los sueños. La máquina de soñar, ¿no? Realmente. Y la máquina de soñar es nuestro psiquismo, ¿no? Porque él dice, él ya había investigado, ya había trabajado, incluso había publicado artículos sobre la histeria, la neurosis de angustia. Y él ya estaba trabajando toda esta cuestión de cuál es el funcionamiento de nuestro psiquismo. Pero dice, si escribo sobre los síntomas, sobre la enfermedad, me van a decir, sí, bueno, eso le pasa a los neuróticos. Pero a mí no me pasa, ¿no? Entonces, toma algo que nos pasa a todos. Porque soñar, soñamos todos. Dice, bueno, pues vamos a trabajar cómo funciona nuestro aparato psíquico. Y cuando hay un aparato psíquico no tenemos que pensar en ningún aparatito ni ninguna localización. Es una manera de hablar para mostrar que hay en juego, podríamos decir una máquina, porque en realidad también hay en juego todo un trabajo de formación de cualquier cosa que pueda decir. No solamente de los sueños, ¿no? Sino que en lo que uno habla, pues también está el trabajo del inconsciente, ¿no? Eso también es interesante, ¿no? Entonces, toma los sueños y empieza a trabajarlos. Entonces, ahí, ¿no? En todo, digamos que escribe la interpretación de los sueños. Que tiene, digamos, que dos grandes partes, podríamos señalar. Una primera parte, en la que él trabaja toda la cuestión de la interpretación de los sueños. Y una segunda parte, en la que trabaja dónde se forman los sueños, ¿no? Podríamos decir. Entonces, la primera parte, él comienza justamente con el tema de la interpretación de los sueños. El método de interpretación. Y lo que va a plantear ahí, ¿no? Con respecto a los sueños, es que los sueños son como, después de la interpretación, porque eso también es importante, se nos muestran como realizaciones de un deseo sexual infantil reprimido. Que supongo que eso lo habrán oído en muchas ocasiones, pero a lo mejor lo sorprende. ¿Y qué son los deseos sexuales? Pues los deseos sexuales son los que nos constituyen, ¿no? Digamos que cuando nacemos, somos poco humanos, somos más bien un animalito que no saben y no puede sobrevivir solo, ¿no? Necesita de otro humano para sobrevivir, que le alimente, que le cuide, que le meza, ¿eh? Esa es la mamá o la figura o la persona que se ocupa de cuidarlo más allá de... Esa es la madre, ¿no? La madre a la que el niño atribuye una totipotencia. ¿Por qué? Porque él es un ser indefenso que no puede nada y esa persona que le cuida para él puede todo, ¿no? Puede todo y puede sola, ¿no? Eso en principio, ¿no? Es una atribución, ¿no? En realidad que hace el niño a la madre. Pero claro, luego aparece el padre, ¿no? El padre también se da cuenta, ¿no? El niño en un momento determinado aparece la figura del padre para el niño. Que ahí el niño se da cuenta que la madre no puede sola, que para haber nacido él, pues se necesitó de papá y de mamá. Y además papá viene y le dice, tu madre es mi mujer, tu madre no, ¿no? Porque el niño establece relaciones de amor y de odio hacia esas figuras parentales, ¿no? Deseo hacia la madre y amor hacia la madre, ¿no? Deseo hacia la madre y claro, siempre el padre va a interrumpir, siempre, ¿no? Es decir, el amor siempre quiere ser exclusivo. Cualquiera que, digamos, compita por el amor del niño va a ser un rival, ¿no? Entonces aparecen los sentimientos hostiles. Pero también con la madre sucede lo mismo. Es decir, que es amor y odio hacia la madre y hacia el padre. Y cuando aparece esa figura del padre que le dice al niño, mira, no, aquí, ¿no? Con tu madre, ¿no? Porque es mi mujer. Entonces ahí el niño tiene que renunciar a esos primeros objetos amorosos. Pero el problema es que no renuncia, o en realidad el problema no es un problema, sino que de cara al exterior renuncia, pero lo que hace es que se divide, funda el inconsciente, reprime esas relaciones con las figuras parentales y ahí se funda el inconsciente. Y esos son los deseos sexuales infantiles, ¿no? Los deseos hostiles y eróticos hacia esas primeras figuras, que son las figuras parentales. Y eso es algo que va a existir durante toda nuestra vida. Y ese es el inconsciente. El inconsciente que además es el centro de la vida psíquica. Porque hasta que Freud escribe la interpretación de los sueños, el centro de la vida psíquica es la conciencia. Pero Freud dice, no, la conciencia es un órgano de percepción. Igual que todo órgano de percepción, se equivoca. Percibe el mundo exterior y el mundo interior, podríamos decir. ¿Por qué se equivoca? Porque yo miro al sol y si miro al sol, a lo largo de unas horas, veo que el sol se va moviendo. Me está engañando. Porque el sol no se mueve. ¿No? La que se mueve es la tierra. En ese sentido, engañosa. Entonces, interpreta mal, ¿no? Tanto lo exterior como lo interior. Entonces, con la fundación o con la producción del concepto del inconsciente, lo que hace es que desplaza, se desplaza el centro de la vida psíquica. Ya no es más la conciencia el centro de la vida psíquica, sino el inconsciente. Un inconsciente, además, es decir, que ya tenemos un aparato psíquico más complejo, ¿no? Digamos, que por una parte está el inconsciente y por otra parte está la conciencia, que también tiene su función. No es que ya no sirva para nada, sino que lo único que se ha producido es un desplazamiento. ¿Cuál es el motor de todo lo que le sucede al sujeto? Pues es el inconsciente, ya no es la conciencia. Entonces, tenemos inconsciente y conciencia. Y el inconsciente siempre va a tender a expresarse. Lo que pasa, que como ha sido reprimido, existe una censura que impide el acceso del contenido inconsciente a la conciencia, se tiene que disfrazar para poder acceder a la conciencia. Y todo ese disfraz es el trabajo del inconsciente, el trabajo del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Habíamos dicho que el niño reprime, ¿no? ¿Y qué es la represión? En realidad la represión es... Yo voy a tener siempre un afecto ligado a una representación, a una palabra, a una figura, a alguien, una representación. Entonces, la represión consiste en separar justamente la representación del afecto. Eso es reprimido. La representación permanece inconsciente y el afecto se va a ir desplazando de representación en representación hasta llegar a una que pueda acceder a la conciencia. Entonces, accede a la conciencia, pero ves que ya, digamos, que nos está mintiendo. ¿Por qué? Porque el afecto y la representación no se corresponden. El afecto en realidad está en relación a una representación inconsciente. Eso sería uno de los mecanismos del trabajo, ¿no? Los mecanismos fundamentales del trabajo inconsciente serían el desplazamiento, que es esto que acababa de deciros, y la condensación. La condensación es que en una misma representación, yo uno, dos representaciones. Es como, por ejemplo, cuando se hace una foto, superpongamos dos fotos y conseguimos una figura mixta, características de uno y características de otro. Eso sería más o menos la condensación. ¿Y cómo se produce todo esto desplazamiento? Porque no es arbitrario el desplazamiento o la condensación. Se produce en realidad en relación a contiguidad, dos sucesos que acontecen en el mismo tiempo, por semicadencia, ves, ya es una cuestión del lenguaje, ¿no? Ya es dos palabras que suenan igual o suenan parecido, yo las asocio. Puedo desplazar desde, yo qué sé, desde una palabra a otra el afecto, desde casa a acoso. Pues ya está, y me voy por ahí, ¿no? Esa sería, digamos, que la manera de acceder el inconsciente a la conciencia. Siempre va a estar deformado, siempre. Porque existe una barra que impide el acceso de lo inconsciente a la conciencia. Eso en primer lugar, ¿no? Y otra cosa interesante que plantea el psicoanálisis es que los hechos, digamos que, por ejemplo, el sueño. No sabemos, si yo no cuento el sueño, nadie puede saber que he soñado. Entonces, si yo no digo lo que me pasa, nadie puede saber lo que me pasa. Entonces, para poder interpretar el sueño, para poder interpretar cualquier cosa, para que el psicoanalista pueda interpretar, el paciente tiene que hablar. Tiene que asociar libremente. ¿Qué es esto de asociar libremente? Es decir, lo que se le pase por la cabeza sin ningún tipo de crítica. Habitualmente, uno selecciona. Esto no es conveniente, esto no me parece bien, esto me produce un cierto malestar, no lo digo. No, pues se trata de eliminar esa censura consciente y decir lo que al sujeto se le ocurra en ese momento. Entonces, esa asociación va a permitir la interpretación. Es decir, vamos a ver, tendríamos que considerar que en la interpretación de los sueños Freud produce el concepto de inconsciente. Sería un trabajo teórico. Luego está el trabajo práctico-técnico, que sería la interpretación, ya con un sujeto determinado que relata el sueño. La interpretación, que sería la interpretación, que sería la técnica, que sería el trabajo teórico, el trabajo técnico-práctico, la técnica, que sería asociación libre en transferencia. Transferencia es el juego de fuerzas que se producen entre el paciente y el psicoanalista. Vale, la interpretación, asociación. Y luego está la interpretación. La interpretación es la que va a señalar el deseo que se realiza en este sueño, se produce. Porque si yo no sé, hasta que no lo produce el psicoanalista, en realidad no existe. Existe el concepto teórico de inconsciente, pero para cada uno se tiene que producir. Porque si decimos, si yo padezco del inconsciente, padezco los efectos del inconsciente, pero no sé de mi inconsciente. Necesito del psicoanalista para poder saber del inconsciente. Entonces el inconsciente, para llegar a la conciencia, siempre se tiene que transformar. Lo que aparece en la conciencia es efecto inconsciente. Efecto del trabajo este que habíamos dicho, condensación puesta en escena, desplazamiento, relato. Porque el relato del sueño o el discurso del paciente también es inconsciente para él. Uno siempre dice más de lo que cree decir. Eso es serio. Y además, cuando Freud establece que el objeto de estudio o el comienzo de todo es el relato del paciente, plantea lo que se conoce como un nuevo nivel de objetividad. En el sentido de que es desde el último efecto de todo el sistema, que es el relato, lo que uno dice, que todo comienza. Ya no es una ciencia, el psicoanalisis no es una ciencia de causa-efecto. Tengo tal causa y se va a producir tal efecto. Desde el efecto, yo puedo interpretar lo que hay de inconsciente en juego. Y además no acabo con el inconsciente. El inconsciente sigue. Lo que hemos dicho, el inconsciente es algo que acompaña al sujeto, bueno, digamos que es el centro de toda la actividad del sujeto. Entonces hasta que uno muere, va a tener inconsciente. Y aunque el interprete, va a seguir teniendo inconsciente. Entonces, esta cuestión importante, ¿no? De que tengo que hablar, tengo que asociar libremente. Entonces, cuando además a Freud le dicen, cuando él plantea que para poder llegar a interpretar un sueño, lo que hemos dicho, que él dice que la intentación es la realización, de cómo la realización de un deseo sexual infantil reprimido, pues le ponen objeciones. Primero, una acotación al cómo. He dicho, cómo la realización. ¿Por qué ese cómo? Porque también va a diferenciar la realidad material, la realidad objetiva, de la realidad psíquica. ¿El deseo dónde se realiza? En el psiquismo del sujeto, no en la realidad exterior. Por eso el cómo, ¿no? Cómo una realización. Los sueños, los síntomas, los lapsus, los chistes, todos son productos del inconsciente. Son todo formaciones del inconsciente que se forman de la misma manera. Y el relato del sujeto también se forma de la misma manera, con estos elementos que hemos esbozado. Pero claro, cuando Freud escribe la interpretación de los sueños y señala que el paciente tiene que relatar el sueño y asociar sobre él, pues lo primero que le objetan es cómo vamos a tomar un material como materia prima de todo el trabajo que es tan confuso. A veces no sabemos si lo que hemos soñado o lo hemos soñado, si era exactamente así, que tiene muchas lagunas. Entonces dice, lo que él viene a plantear es que precisamente que tenga esas características nos habla de lo inconsciente. Por ejemplo, a veces un paciente me relata un sueño y hay una parte que está un poco confusa o ha utilizado un término que no queda muy claro y le pido que me vuelva a relatar el sueño. Lo que sucede es que justamente cuando vuelve a relatar el sueño va a cambiar determinados términos. ¿Y cuáles son los términos que cambian? Pues los términos, digamos que pueden dar pistas, por decirlo de alguna manera, que indican más certeramente cuál es el camino del inconsciente. ¿Por qué? Porque hemos dicho, existe siempre una censura. Una censura vigilante que no deja, impide el acceso de lo inconsciente a la conciencia. Y va a estar siempre ahí vigilando. Entonces, ¿cómo soñamos? Bueno, muy fácil. Porque cuando dormimos, con el reposo, disminuye el nivel de censura. Y eso permite que soñemos. Claro, luego me despierto y se vuelve a aumentar el nivel de censura al nivel que cada uno tiene. Y entonces ahí nuevamente, y ahí se produce el olvido. El olvido siempre va a tener que ver con lo reprimido. Porque yo no quiero saber nada de lo reprimido, de lo inconsciente. El sujeto no quiere saber nada de lo inconsciente. Entonces, siempre que hay un olvido, va a haber en juego una represión. Siempre. Tanto del olvido del sueño, como del olvido de cualquier otro tema. Pero cuando estamos hablando del olvido de los sueños, el olvido siempre tiene que ver con la represión. ¿No? Porque está reprimido, no puede acceder a la conciencia. Entonces, censuro. Y no, no me acuerdo. Me acuerdo cuando me despierto y a los cinco minutos, pues, no sé, no podría decir nada de lo que he soñado. O sí, ¿no? Digo que eso también depende del nivel de censura para cada sujeto. Eso es importante. Y lo importante además, para poder cualquier interpretación, es asociar libremente. Lo que pasa, que es una paradoja. ¿Por qué? Asocia libremente que no va a poder, ¿no? Podríamos decir. ¿Por qué? Porque todo lo que diga, todo lo que diga, está determinado por lo inconsciente. En ese sentido. Las asociaciones no son arbitrarias. Porque, claro, dice, vale, usted me dice, asocia libremente, quite cualquier nivel de censura. Ya no tengo una representación final, en el sentido de que ya no tengo conscientemente qué quiero decir. ¿No? Ya la representación final. Voy a hablar de tal cosa porque quiero decir tal cosa. Si yo elimino esas representaciones, entonces, ¿qué pasa? Lo que diga va a ser arbitrario. Bueno, lo que pasa que es que esas son las representaciones finales, podríamos decir, conscientes. Pero existen otras que son las inconscientes, que siempre van a estar presentes. Entonces, esas inconscientes son las que van a guiar el relato del paciente, el discurso del paciente. ¿Y cuáles son esas dos representaciones? Bueno, en primer lugar, lo que le pasa al sujeto. Eso sería lo primero, ¿no? Es decir, su síntoma, por decirlo de cualquier manera simple, que no tiene que ser un síntoma, tiene que ser cualquier cosa. En lo que está en ese momento. Va a hablar, ¿no? Esa es la representación final. Y luego está otra representación final, que está en relación con la transferencia, con la figura del analista. Entonces, todo lo que diga va a estar en relación, diga lo que diga, va a estar en relación a esas dos cuestiones. Entonces, no es arbitraria la asociación. Lo que pasa es que cuando existen dos representaciones o dos palabras que van unidas y parece, a veces, claro, porque es una cuestión del lenguaje. En realidad, lo que viene a plantear Freud es que el inconsciente trabaja con los mismos elementos y las mismas operaciones que trabaja el lenguaje. Antes decía, los obreros del inconsciente, los mecanismos en juego del trabajo inconsciente son condensación y desplazamiento. Pero eso en realidad es metáfora, la condensación sería del orden de la metáfora, y el desplazamiento del orden de la metonimia. Metonimia, palabra a palabra, ese sería el desplazamiento. Condensación, una palabra por otra, sería el orden de la metáfora. Una sustitución de una palabra que queda reprimida, por otra que accede a la conciencia. Entonces, no sé por qué venía diciendo esto, pero bueno. La cuestión del... Ah, sí. ¿De qué orden son las asociaciones? ¿Por qué? Las asociaciones, hemos dicho que tienen que ver también con el lenguaje. Son cuestiones de similcadencia. Dos palabras que suenan de manera similar, yo puedo sustituir una por otra. Dos palabras que las tengo relacionadas por cualquier motivo, pueden sustituir una por otra. Entonces, digamos que, a veces, el inconsciente, eso se ve muy bien en el chiste con esto de las palabras, en el sentido de que juega con el lenguaje. O los niños, ¿no? Viste que los niños juegan mucho al absurdo en un momento determinado de su crecimiento y mezclan palabras y dicen cualquier palabra con cualquier palabra. Eso es algo que, esa manera, ¿no? Digamos, de jugar con el lenguaje, uno lo va perdiendo, ¿no? Con el crecimiento, ¿no? Pero el inconsciente juega, ¿no? Podríamos decir, con el lenguaje. Entonces, puede, en teoría, digamos que, asociar cualquier palabra con cualquier palabra. Esa es la característica del lenguaje. Lo que pasa, que cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, eso no es así. Yo no puedo asociar, ninguno puede asociar cualquier palabra con cualquier palabra. ¿Por qué? Porque hay palabras que a uno le dan asco, hay palabras que le producen malestar, hay palabras que... Eso ya depende de cada uno. Entonces, está determinado por el inconsciente también, ¿no? Esta manera de hablar, ¿no? Cualquiera puede decir cualquier palabra. Entonces... Esta cuestión que decía, ¿no? De que... Claro, porque... El inconsciente tiene unas leyes, igual que el pensamiento inconsciente, lo que pasa que son leyes totalmente diferentes. No es arbitrario lo que produce. No es de cualquier manera, sino que se siguen unas leyes determinadas. Lo que pasa que son muy distintas a las de la conciencia. Lo que decía, esas leyes determinadas tienen que ver con esos mecanismos del lenguaje. Con eso, desplazo, condenso, ¿no? Continuamente, continuamente. Pero de una manera determinada, no azarosamente. Y eso está determinado para cada uno. Y esto, ¿qué quiere decir? Que todo lo que diga está sobre determinado. Sobre determinado quiere decir que depende del inconsciente. No puedo decir cualquier cosa, aunque asocia libremente, ni de cualquier manera. Y eso para cada uno. Eso es lo, digamos, que lo que viene a plantear. ¿Y por qué olvidamos, decimos, los sueños? Pues porque reprimimos. Porque no queremos... Todo el aparato psíquico en realidad está formado para no saber del inconsciente. Uno no quiere saber nunca del inconsciente. Entonces, en cualquier momento, reprimimos. La represión produce olvido. Vamos a olvidar los sueños. Bueno, podéis hacer preguntas en cualquier momento, en cualquier cuestión que queráis. Ahora repito la pregunta. Vale, que vos, si no intento hablar un poco más adelante. También para la gente. Me preguntaba si el inconsciente solamente está compuesto de aspectos reprimidos. El inconsciente que trabaja el psicoanálisis es el inconsciente en relación con la depresión. Sí, inconsciente reprimido. ¿Existe otro? Pues debe existir otro, ¿no? De hecho. ¿Eh? De hecho. Sí, bueno, pero digo que... Ah, mira, buenas tardes, doctor. El director de la escuela. ¿Y hasta qué edad se forma el inconsciente? Porque si dices que es un deseo sexual o reprimido en la infancia, ¿hasta qué edad se forma el subconsciente? Sí, la producción del inconsciente tiene relación con todo el complejo de dipo. Con estas primeras relaciones que se establecen, que es lo que se conoce como complejo de dipo. Y eso es variable, ¿no? En el tiempo, pero aproximadamente los tres primeros años, los primeros años y medio. Es un variable también para cada persona. ¿Y los niños que no se crían con su padre? Es que hemos... Había señalado, claro, porque no es tanto la madre, es la figura, ¿no? Es como el lugar. Siempre va a haber alguien que me dé comer, que me diga una palabra, que me lave, que me cuide. Esa es la madre. Da igual que sea, del sexo que sea. Ese para el niño es la... Y siempre va a haber alguien que al niño le diga no. Ese es el padre. ¿Vale? Que no es, digamos que habitualmente es madre y padre, pero son figuras, son lugares, por digamos decir, que lo puede ocupar cualquier persona. Acá, perdona. Cuando uno tiene sueños profundos y generalmente se aduce que uno no sueña porque está soñando o porque bueno, no impresentamente, ¿eso es efectivo o en realidad es que hay mecanismos de vigilancia más fuertes que te impiden pasar el sueño a la conciencia? ¿O es algo fisiológico del sueño que nos da el reposo que te impide como recordarlo? Soñar, soñamos todos y todas las noches. El problema del recordar o no depende de la censura, ¿no? Digamos que del grado de censura de cada uno. De hecho, incluso cuando en análisis se... ¿Por una interpretación se levanta alguna represión o no puede llegar a recordar el sueño que había olvidado, ¿no? Por ejemplo, ¿ves cómo? ¿Por qué? Porque ahí ya se ha interpretado, se ha levantado la represión, ya no tengo problemas para recordar. Entonces tiene que ver con la censura, no tanto con que el sueño sea profundo o no profundo. ¿Y los sueños reiterativos tienen que ver con una misma compulsación que se va repitiendo o...? Sí, en realidad los sueños que se repiten tienen que ver con un deseo... Aunque, claro, se repiten, no sé si se pueden... Si siempre es el mismo sueño, ¿no? Digamos que son los mismos elementos, pero no sé si es el mismo sueño. Tendríamos que ver, pero sí que es cierto que hay sueños que se llaman perendes, ¿no? Que uno, digamos, que sueña de manera similar, pero nunca puede ser similar, ¿no? Pero una misma trama en el fondo. Sí, tienen que ver probablemente con el mismo deseo, claro. ¿Y qué pasa en esos casos en los que dentro del sueño te das cuenta que estás soñando? Claro. Muy interesante, porque eso es, digamos, que una argucia de la censura, ¿no? Para burlar la censura. Porque claro, el inconsciente se deforma para burlar la censura. Y eso es para burlar también la censura. Es como si le dijera al sujeto, tranquilo, no puedes seguir, si total es un sueño. Es una manera de... ¿Y lo vives consciente a pesar de que luego cuando despierta se vaya? Nada, ¿cómo que lo vives consciente? O sea, que dentro del sueño hay un momento que te das cuenta que estás soñando, te relaja y vives el sueño conscientemente. Pero luego cuando despiertas y estás en contacto con que eso pasa así, pero igual vas perdiendo detalles. Sí, claro. Digamos que la manera de burlar la censura es durante el sueño. Porque cuando, si no logro burlar la censura, si la deformación no es lo suficientemente buena, lo que produce al sujeto es que se despierta. Se despierta, ¿no? Las pesadillas, todo sueño que interrumpe, es sueño de angustia, despierta del sujeto. Pero eso que tú dices, que sí que es cierto que en el sueño uno dice... Ah, bueno, no pasa nada, si esto es solo un sueño. Para seguir soñando, podríamos decirlo, ¿no? Es una manera de burlar la censura. La censura siempre va a estar presente, la represión. ¿Y por qué? ¿Por qué esa represión? ¿Por qué esa represión? Sí. ¿De qué? Porque no queremos saber. O sea, ¿por qué esa censura? ¿Quién establece o cómo se establece esa censura? La censura tiene que ver con la represión. Porque yo he renunciado y no quiero saber nada de eso, ¿no? Que está prohibido, ¿no? En realidad, ¿no? Son deseos incestuosos. Las figuras parentales, ¿no? Es algo prohibido para el sujeto. No quiere saber nada de eso. Entonces, esa es la represión primaria. Y luego, todo lo que, digamos, de alguna manera roza eso, pues también lo voy a reprimir. No reprimo de cualquier manera y cualquier cosa. Sino para cada sujeto aquello que, de alguna manera establece relación con lo reprimido, inconsciente. Y eso siempre va a estar, ¿no? Pero hay personajes que no tengan esos sentimientos de represión y tengan pudor con nada. A ver, la represión es un mecanismo. Es el mecanismo que funda el aparato. Sin más. Es un mecanismo que hace que separa la representación del afecto. El pudor ya es otra cuestión, diferente. Sí, pero hay personas que no tienen, digamos, por motivos mentales, que no tienen afectos, que no tienen sentimientos y que no tienen ningún tipo de represión. Para ellos no significa nada un acto que sea de cualquier etiología. Bueno, pues lo pueden realizar y no tienen, digamos, ninguna. ¿Entonces? Sí, pero es un humano. Claro, es un humano. Y también. Y el humano, ¿no? Nos constituimos como humanos en relación con la represión, con la producción de lo inconsciente. Igual tiene inconsciente. Lo que pasa que, digamos que, ese aparato que decíamos antes, esos mecanismos, siempre va a haber consciente e inconsciente. Siempre va a haber yo, ellos, super yo. Siempre va a haber represión, siempre va a haber forclusión. Son mecanismos que yo puedo utilizar. ¿Cómo los utilizo? ¿Cómo se...? Eso ya depende de cada uno. Pues, para cada uno es diferente. El pudor también es un dique a la sexualidad. Hay gente que es muy pudorosa porque, digamos, que tiene mucha represión. Sexual, podríamos decirlo, ¿no? Y hay gente que es menos pedurosa. Pero eso ya es otra historia, ¿no? Pero igual, igual. Igual tienen inconsciente. Aunque hagan lo que hagan. Tienen inconsciente. Entonces, ¿todos los sueños que recordamos son porque el consciente permite que pasen y que ya estamos listos para recibir esa información? ¿O cómo funciona que sí recordamos algunos sueños? Pues, pues, porque, digamos, que la censura ha permitido que los recordemos. Porque están tan lejos de lo reprimido que no nos molestan. Están tan deformados que no nos recuerdan a lo inconsciente. Cuanto más deformado, es decir, que los sueños son muy variables. Hay sueños que son muy confusos, que son como muy, todo, una cosa muy dispersa. Y hay otros que están muy bien formados, que son unas historias perfectamente armadas. Cuanto más armado está, más trabajado está. Más deformado está, podríamos decir. Si lo recordamos es porque está tan disfrazado que no lo recuerda al inconsciente. Si en el momento que no recuerde algo al inconsciente, lo vamos a olvidar. Sí. Sí, ahora. Sí, dile. Ahora, es que, no sé si me he perdido un poco. Pero, si censuramos aquellas represiones, ¿cómo sabemos que tenemos esas represiones? ¿Cómo se manifiestan de transformar? A ver, una cosa es lo que nosotros reprimimos consciente. A ver, lo inconsciente, la represión existe porque es lo que funda el aparato. El inconsciente siempre se va a manifestar. Siempre va a tender a expresarse. Puedo hacerlo mediante un sueño, mediante un lapsus, una equivocación, un olvido, un síntoma. Ahí, ¿no? Ahí se manifiesta lo inconsciente. Digo, que si cometo un lapsus, si me equivoco, tendría que pensar, mira, esto tendrá que ver con algo como este. Tampoco, hay que ir más allá, a lo mejor. Sí, si no quiere, pues ya se tiene que psicoanalizar, ¿no? Pero saber que el olvido no es porque estoy cansado o me equivoco, no, porque es que estoy muy agotada, he dormido poco y tengo sueño y entonces, pues voy y cometo un lapsus. No, tiene que ver con una cuestión inconsciente. ¿Sería así? Por efecto, siempre es por efecto. Es desde el efecto que yo sé que comienza todo. Desde lo último, digamos, el último producto del sistema, ahí comienza todo. Si no cometo un lapsus, no puedo hablar de nada. Hay una pregunta que dicen. Entonces, los que se acuerdan de los sueños están menos reprimidos o censurados que los que no nos acordamos de ellos. Es una cosa de funcionamiento del psiquismo, no tanto de los sujetos que están censurados o reprimidos, sino que la represión existe como mecanismo. Y sí, bueno, pues, me olvido, pues, porque no quiero saber nada del inconsciente. Hay personas que niegan, ¿no?, de cualquier manera, cualquier cosa que... O pensar, ¿no?, de tiempo sin tener o no. Yo sé muy bien por qué me pasan las cosas. No me vengas a mí a decir. ¿Alguna cuestión? Yo soy muy viejo porque me encanta. No, he olvidado los sueños. Capítulo fundamental, ¿no?, ¿no? Capítulo fundamental, ¿no? Sí. Porque pone el límite teórico a la interpretación, ¿no? El ombligo del sueño. Claro. Es decir, se puede interpretar, 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 hasta que se llega a una interpretación que está avalada por alguno de los conceptos teóricos. Y ese es el ombligo del sueño. Ahí hay que dejarlo interpretar. Es decir, cuando llego a la catracción, a la envidia del pene, a la envidia, a los celos, ¿eh? Que me quiero casar con mi mamá, que me quiero... No. Ahí hay que interrumpir la... Ahí, hasta ahí llega la interpretación. Después dicen, las asociaciones de ese fue y se pierden el tejido, ¿no? Pone un límite preciso. El ombligo del sueño, se llama. Es un lindo capítulo eso. Sí. Además, en el ombligo del sueño, él plantea lo que va a desarrollar en todo, ¿no? Porque hasta ahí los sueños tenían interpretación, ¿no? Toda la primera parte es demostrar que los sueños son interpretables. Pero claro, pero faltaba todo. Faltaba cómo se movían las fuerzas. Cómo estaba construido el aparato psíquico. ¿No? Cómo funcionaba el consciente, el inconsciente. Qué relación tenía. Entonces, él ahí plantea las tesis de todo el desarrollo posterior. Un gran capítulo. Si lo leen bien, ya saben algo de psicoanálisis. Porque son gran capítulos, son gran capítulos. Perdón. Sí. Yo lo leí bien, ¿no? Es el único capítulo que leí. Claro, porque además él, ¿no? También señala una cuestión muy interesante con respecto a esta cuestión de cualquier interrupción tiene que ver con una... La resistencia, ¿no? La resistencia es porque existe represión. Digamos que porque existe represión aparece la resistencia. Entonces ahí... Eso me lleva, por ejemplo, a detener el relato. O a faltar, si estoy en análisis, a faltar la sesión... O a no querer pagar. Por ejemplo. Pues todo eso, la resistencia, cualquier resistencia siempre tiene que ver con esa cuestión, ¿no? Cualquier interrupción siempre tiene que ver con lo reino. Hay una manera muy interesante, clínicamente, de interrumpir sin interrumpir, ¿no? Que es... Lacan después le llamó la palabra vacía, ¿no? Que hablo, hablo, hablo todo el tiempo, pero... No digo nada, ¿no? ¿No es cierto? ¿Alguna compañerita? ¿Qué es la palabra vacía? Que es una manera de interrumpir, ¿no? Haciendo creer que estoy hablando y que estoy contando. No, el psicoanálisis se rechaza en principio porque me pone en cuestión, ¿no? Soy yo el que está en la frase cuando se trata el psicoanálisis, ¿no? Cada cosa que hablo es mía. Cada cosa que sueño, eso Freud lo explica bien también, ¿no? Que puedo soñar con mi papá, con mi mamá, con mi mamá, pero siempre soy yo, ¿no? Soñé que se moría mi amigo Pedro, nada. Soñé que me moría. Menos mal que se puede soñar, no hay que hacerlo, ¿no? Claro. No, es interesante en el sentido, es muy... Pone en cuestión la vida del sujeto en el sentido de que... El sujeto se maneja generalmente con racionalizaciones y negaciones. Yo, como sujeto, me manejo con negaciones y racionalizaciones. Que es lo que nos sirve para psicoanalizarse, mejor dicho. Es lo que el psicoanalista interpreta para que aparezca algo de verdad el sujeto. ¿El psicoanalisis cura? ¿Cómo dicen? ¿El psicoanalisis cura a una persona, a una depresión? ¿Cura? Sí, bueno, es lo único que hace. El psicoanalisis para el único que sirve es para curar, no sirve para otra cosa. Es totalmente inútil, sirve para curarme. Después no lo puedo utilizar. ¿No? Yo como cuando te medican en el hospital, que después le das la medicación a toda la familia, a los amigos, etc. Bueno, el psicoanalisis no se puede hacer eso. Sí, claro que cura. Un alto porcentaje de las enfermedades llamadas biológicas tienen que ser tratadas con psicoanalisis. Si no, no se cura. No se cura. ¿Y no hay métodos ya más novedosos que el psicoanalisis? ¿Cómo? ¿Que si no hay métodos o otras terapias más novedosas que el psicoanalisis? No, no, más novedosos que el psicoanalisis no hay. Perdóname. Puede ser más novedosa en el tiempo. Pero más novedoso. Después del psicoanálisis hay terapias para negar el psicoanalisis. No, no hay una terapia tan terapeútica como psicoanalisis. Yo trabajé en pediatría y en obstetricia como psicoanalista, ¿no? Y entonces ahí se veía como los niños nacían bien, si la madre estaba bien, si no el niño nacía mal. Y como el niño crecía bien, si el padre, la madre, la familia, los amigos estaban correctamente esperando al niño. Pero el niño crecía mal. Y eso es cíclico. ¿Y crecía mal la hipnosis? ¿La? ¿Hipnosis? Sí. Es interesante. ¿Qué es la hipnosis? Yo voy a hipnosis. Pero no sirve. No sirve para nada, ¿sabes por qué? No sirve porque ese, es el, no aparece el inconsciente en la hipnosis. Aparece el preconsciente. No hay inconsciente. El inconsciente aparece en la interpretación. Tampoco el paciente puede llegar al inconsciente. Es decir que el autoanálisis no va. ¿Ven? Porque el inconsciente lo fija en la interpretación psicoanalítica. La señora estaba interesada en el autoanálisis. Sí, a ver, una preguntita. Sí, o sea, yo quería saber solo si hay alguna explicación concreta para esos sueños como muy angustiosos en los que una parece que está despierta pero no está y que nunca acaba. O sea, como que siente que se quiere mover y no puede. Sueño de angustia. Sueño de angustia, es eso. Bueno, eso está con una larga polémica. Si era el sueño que producía la angustia o era que el paciente sentía angustia cuando dormía y entonces soñaba algo que lo despertaba. Una polémica de muchos años. Bueno, venció que la angustia es anterior. Siento angustia y entonces sueño algo que me despierta. Lo que me despierta siempre es una racionalización de lo que realmente me da angustia. A lo que me despierta, aunque sea muy terrible, me atropella un coche o me caso con mi mamá, terrible, pero siempre es una racionalización de lo que verdaderamente me ha producido angustia. ¿Pero ese pensar que una está despierta, eso no es diferente? ¿Eso? ¿Es un sueño común, sin más? Sin más. Cuando uno está despierto y parece que sueña, se llama imágenes sinagógicas. Que eso tenemos todos. Antes de quedarnos dormidos, si nos quedamos quietitos, mientras cerramos los ojos empezamos a ver imágenes. Pero eso no son sueños, son imágenes sinagógicas. Que todo el mundo tiene, ¿no? Bueno, que todo el mundo tiene y todo el mundo puede no tener, ¿no? No se hagan problemas. Pero los sueños sí. El que no sueña, se lo tiene que pensar, ¿eh? Porque el sueño es fundamental para la vida del sujeto. Porque es el modo en que se elaboran durante el dormir las situaciones de la vida, ¿no? Así que si no sueño, o bien no me acuerdo de los sueños, tengo que consultarlo. Fue un enfermero. El psicoanálisis es la primera ciencia que le dijo a la mujer que hablara. Nadie hasta el psicoanálisis había hecho a la mujer que hablara. Más bien que se callara. ¿No? Bueno, el psicoanálisis es una disciplina que le pidió, por favor, a la mujer que hablara. Después el grupo 0 exageró, ¿no? Le pide que escriba. No solo que hable. Sino que publique algún librito. Es lindo, se hace bárbaro. No me acuerdo de eso. Es una maravilla. Es una maravilla. Yo después de 30 años de análisis, ahora me psicoanálisis por escrito, ¿no? Comprar un libro humilde, se va a dar cuenta. Pero primero me psicoanálisis 30 años. Pero porque entendí que te podías psicoanálisis sin estar enfermo. Que el psicoanálisis sí sirve para los años, ¿no? Abre puertas. ¿Eh? Después, claro, yo era un chico díscolo y entonces por todas las puertas de me abría el psicoanálisis y entraba, ¿no? Me abrí la pintura, me abrí la pintura, me abrí la pintura, me abrí la puestima, me abrí la medicina, me abrí la medicina, ¿no? Todas las puertas del psicoanálisis me abría. cosa que yo no aconsejo porque da mucho trabajo pero es igual si abre puertas ¿no? me muestra la capacidad que desconozco en mí me muestra una capacidad que yo desconozco todos somos muy capaces todos somos seres humanos todos tenemos materia gris todos tenemos corazón ¿no? así que si nos pasa el corazón o nos pasa en la materia gris es neurosis porque no tiene por qué pasar perdón, doctor me excedí un poco no, 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 no no, no, no no, no, no no, el eslín, si voy a decir es una maravilla no, y después como preguntaba las técnicas modernas ¿no? estropean casualmente me acaba de llamar un señor grande que me dice mire, me estoy psicoanalizando y me han hecho enojar con todas las mujeres entonces yo le dije ¿quién lo psicoanaliza? digo, lo psicoanaliza es un lacaniano me dijo, sí señor bueno porque se meten con la vida del paciente el psicoanálisis consiste en que no te tenés que meter con la vida del paciente tú tienes que interpretar y el paciente hay que agarrotir por eso además para llevarse bien con los hombres y con las mujeres hay que tener una cierta actitud yo sigo analística ¿no? el chiquitito el pequeño ¿no? no tengo que preguntar ¿a dónde fuiste? no tengo que preguntar ¿de dónde vienes? y todo la pareja funciona bien ya se empieza a preguntar ¿a dónde vas? ¿de dónde venís? el otro siente y uno se está metiendo con uno con la vida de uno y cuando uno el otro pregunta por amor pero hay que censurar el amor también ¿no? es igual si enseña a vivir en libertad otra cosa importante del psicoanálisis ¿no? porque te hace separar un poquito de tu mamá te hace separar un poquito de tu papá de tus hermanos entonces claro la familia pesa mucho en la libertad la familia es lo que esclaviza ¿no? yo trabajé mucho con ancianos más que yo ¿no? yo soy viejo pero con ancianos ancianos de verdad y bueno los mata el aburrimiento y la soledad que es decir que el psicoanálisis conmigo porque yo trabajaba sobre que no se tenían que aburrir y que no tenían que estar solos porque la familia te va recluyendo ¿eh? está bien cuando hasta dormir el tipo tiene que quedarse conversando en la mesa no, no ya comiste bueno a veces me lo hacen a mí todo pero yo me resisto ¿no? comí pero ustedes me van a dar no todos los viejos pueden hacer eso es muy interesante el psicoanálisis es muy interesante además no molesto a las personas ¿no? me peleo con el señor e inmediatamente si estoy bien psicoanalizado no le echo la culpa a él pienso ¿qué hice yo para pelearme? vos sabés que alivio ¿no? sabés que alivio nunca 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 le echo la culpa al otro de lo que pasa a veces me encuentro en la calle con cada uno pero igual igual ¿qué alivio para quién? porque para uno mismo ¿cómo? ¿qué alivio para quién? porque para uno mismo también es una tortura culpabilizarse de todo ¿no? o sea estar revisando todo el rato no, es que no tenés que estar revisando todo el rato tenés que singularizarte claro son dos o tres veces por semana a lo sumo cuatro una vez por semana dos veces por mes y nada más no tenés porque si estás todo el día traca 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 son neurótica obsesiva que tenés que singularizar para dejar la neurótica obsesiva ¿no? además te quiero pero no te quiero te quiero pero no te quiero histérica y lo hace un hombre histérico ¿no? te quiero te quiero si te quiero no te quiero te quiero no te quiero histérico es muy sencillo si van a decir muy sencillo además es especialista en ese tipo de enfermedad la histeria la neurótica obsesiva la paranoia las fobias el miedo ¿no? nadie tiene miedo a nada si todos tenemos miedo a lo bueno pero no hay por qué temer no hay por qué temer nunca el monstruo es tan grande ni tan feroz nunca pero claro la fantasía agranda a los monstruos la fantasía agranda a los enemigos le atribuye al amado un poder excepcional de infidelidad ¿no? le atribuye al amado un poder pero si está todo el diálogo no pero él es muy 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 despierto me engañe estoy segura de manera pero si está todo el diálogo es que le atribuye poderes mágicos al amante o al amante para sentir celos es difícil vivir sin celos se lo digo yo es muy difícil porque claro porque los celos los celos usted será de la señorita ¿no? por ejemplo pero sabe por qué será por qué le gusta si no no se la haría yo sé lo del señor porque me lo quiero llevar por a mí que los celos son deseos así que vayan cuestionándose los celos ¿no? claro los celos son deseos a nadie se le ocurre hacer celos de un tonto ¿no? yo siempre le hago celos de un tipo bien parecido mejor parecido que yo un poco más alto un poco mejor vestido y ahí aparecen los celos de un pobre de Grasier yo no tengo celos ¿eh? y con las chicas pasa conmigo ¿no? y cuando tengo celos de una mujer más fea que yo que camina que ver que yo y bueno entonces yo tengo que revisarlo de verdad ¿no? que suele pasar ¿eh? ya vamos a hacer ritmo de verdad de que por ejemplo se desarrollan actividades impresionantes yo por ejemplo se puede decir ahora que soy pintor ¿no? pero yo no era pintor yo me hice pintor después de 15 años de psicoanálisis yo era poeta siempre fui poeta desde pequeño pero pintor me hice bueno cantor yo cantaba tan mal que mi hermana que está por ahí siempre me decía que yo tenía un hombre sentado en una roca fumando un cigarrillo en nuestra oreja en el sentido de que sin embargo ahora soy un cantor no voy a hacer ninguna demostración no se asuste le digo que ese es mi psicoanálisis que va abriendo va mostrando como todo es posible para todos nadie nadie es un talado nadie tiene talas todos tenemos el mismo el sistema nervioso las mismas células nerviosas todos tenemos medio cerebro que no funciona pero que puede funcionar porque por ejemplo si ahora golpeo acá y me hago una parálisis del cerebro que tengo no tengo perdido todos los movimientos si me hacen trabajar y me hacen reeducar la otra parte del cerebro que no funciona empieza a funcionar lo que pasa es que el psicoanálisis permite que funcione la otra parte del cerebro sin necesidad de que te trole sin necesidad de que deje una parálisis no había medio cerebro no funciona para nada está ahí como de repuesto ¿no? pero si funciona tenés dos cerebros porque el cerebro es medio esto no lo dice el psicoanálisis el psicoanálisis se aprovecha de esta situación es muy interesante es muy interesante una pregunta si más no recuerdo una de las mayores críticas que le hacen el psicoanálisis ¿verdad? es que ¿cómo? es que una de las mayores críticas que le hacen el psicoanálisis es que necesito una terapia que es bastante repetitiva y tensa bastante ¿cómo lo bendiga? tienen que estar yendo varias veces a ver al doctor o al doctor no si es repetitivo el psicoanálisis no sirve se lo digo aunque sea yo el psicoanálisis no sirve nada esto es todo novedad esto es igual si esto es novedad porque por ejemplo perdónenme le hago una interpretación a la vez siguiente la tengo que esperar con la interpretación puesta usted no es la misma paciente usted dice hasta qué punto no es repetitivo el psicoanálisis cada vez que interpreto tengo que esperarlo al día siguiente al paciente a otro paciente no al mismo paciente no, para nada o sea me refería más bien que tenías que visitar al psicoanalista o a la psicoanalista varias veces la duración la duración no, mira conmigo te alcanzo nueve por ver no creo que teníamos eso depende del paciente el paciente que necesita para destapar la olla dos o tres sesiones el paciente que necesita una sesión y el paciente por ejemplo la gente grande no, los ancianos no quieren venir más de una vez por semana y a veces una vez les dicen yo los tomo igual porque a mí ya está preguntando si termino la clase vamos terminando la próxima es el 26 de noviembre el 26 de abril material y fuente de los sueños porque se fabrican los sueños ahí es la primera vez donde fue el material de disco el material y fuente de los sueños es la primera vez donde fue y bueno ahora tenemos un recital de poesía homenaje a la poeta Lucía Serrano que estáis todos invitados os podéis quedar si lo deseáis aplausos 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 a la próxima vez a la próxima vez Gracias.